...como magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, del Poder Judicial del Estado. En tal virtud, procedo a tomarles la protesta de ley. Protestan sin reserva alguna guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrada y magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado que se les ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y de esta entidad federativa. Si no lo hacen así, que el Estado y nación se los demanden. Muchas gracias. Pueden ocupar sus lugares.